En Coahuila, con el programa de estímulos fiscales, arreglas todo. ¿Quieres viajar pero no tienes pasaporte? Solo en septiembre, 75% de descuento en el pago de derechos estatales para tramitar el pasaporte ordinario. No aplica en la región Laguna. Aprovecha y ahorra. Hay más de 60 estímulos fiscales. Consultalos y paga en www.pagafacil.gov.mx Arregla todo con tu contribución. Fuerte, Coahuila es. ¡Gracias!